En el primer caso, tres imputados de apellidos Quiñones, Alvarado y Arboleda continuarán tres meses más en prisión preventiva según el juzgado penal de Golfito, mientras sigue la investigación en su contra por el delito de transporte internacional de drogas. Los imputados fueron detenidos en diciembre de 2018, cuando se encontraban a bordo de una lancha en Altamar en la zona de Quepos. El Servicio Nacional de Guardacostas emitió una alerta, pues al parecer los hombres estaban transportando droga. Tras ser interceptados por la policía, los encartados lanzaron unos paquetes al mar, los cuales fueron recuperados y luego de realizar una prueba, se determinó que se trataba de 25 kilos de cocaína aproximadamente. También en Golfito dictaron más prisión por transporte de cocaína a dos extranjeros de apellidos Palma y Cuero. Cumplirán cuatro meses más de prisión preventiva, según lo determinó el mismo juzgado de Golfito, mientras continúa la investigación en contra de ellos por transporte a droga. La investigación inició también en diciembre de 2018, luego de que fueran detenidos dentro de una embarcación ubicada en la costa de Corcovado por el Servicio Nacional de Guardacostas. Durante la inspección de la lancha, se ubicó droga debajo de un doble piso, que fue diseñado en todo el barco. Se logró decomisar 365 paquetes de cocaína, cada uno de un kilo aproximadamente.